¿Qué es la erotomanía? La erotomanía, o también conocido como síndrome de Clarenbault, es un trastorno mental causado por el amor, en el que una persona cree de manera obsesiva que otra persona está enamorada de él mismo o de ella misma, a pesar de ser imposible. Este afecto se suele dar en personas mayores, de un estatus social más elevado o personas catalogadas como inaccesibles, como algunos famosos con los que has podido tener contacto o sin tener un contacto previo. La erotomanía puede ser un síntoma de enfermedades mentales como la esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo, el trastorno depresivo mayor. Es un tipo de trastorno delirante. Actualmente, las redes sociales eliminan barreras entre los usuarios, por lo que es un factor que alimenta la aparición de erotomanía. Por otro lado, algunos estudios relacionan este síndrome con una forma de manejar el estrés o algún trauma.